posterior al proceso autoinflamatorio que lleva a un escenario realmente dramático. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una evaluación basada, primero, en hacer todo el ABC del paciente, hay que estabilizarlo, hay que manejar todas las alteraciones desde el punto de vista hemodinámico que pueda llegar a tener, hacer un set de laboratorios donde vamos a tomar un cuadro hemático, BSG, una PCR, albúminas, ovados, electrolitos, incluyendo el magnesio, y tenemos, idealmente, que llevarlo desde el ingreso a un estudio endoscópico, que preferiblemente va a ser una rectosigmoidoscopia. ¿Por qué? Pues porque podemos valorar con ella el grado de inflamación, ya sea a través de Mayo o a través del U6, podemos obtener biopsias para poder descartar la posibilidad de citomegalo, podemos ver también si hay alguna representación endoscópica de infección por clostridioides y por el contrario le evitamos el riesgo de la colonoscopia total, que es más dispendiosa, que tenemos que prepararlo, que ante la dilatación del colon el riesgo de perforación es bastante importante. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta allí? Vamos a aplicar entonces el puntaje de Mayo y el puntaje del U6, preferiblemente, el U6 está más validado que el Mayo y podemos utilizar los dos para poder estratificar el paciente. El U6 tiene en cuenta el patrón vascular, la hemorragia, las erosiones y las úlceras y nos dan una visión de cómo se encuentra el paciente endoscópicamente. Esta es la forma en que podemos valorar el U6. El U6 se ha asociado con el incremento de la tasa de complicaciones y la necesidad de terapia de rescate en pacientes con colitis ulcerativa aguda severa, de tal manera que si se tiene un U6 severo, o sea de 7, hay una probabilidad muy alta de necesitar terapia de rescate, o sea, ser refractario a los esteroides, comparado con un U6 de 0 o un U6 de 1. Este es un paciente de nuestra unidad que ingresa con un cuadro de más de 15 posiciones diarréticas con sangre, dolor abdominal, taquicárdico, con la PCR volando y lo llevamos a una rectosigmoidoscopia y lo que encontramos es esta mucosa que tiene una pérdida completa del patrón vascular, hay sangrado, hay hemorragia casi espontánea y hay presencia de ulceras profundas, entonces unos 6 de 7, una enfermedad severa. Bueno, radiológicamente también es importante valorar al paciente, por lo menos que tenga una radiografía de abdomen, ver muy bien si está dilatado o no está dilatado, si uno tiene una dilatación mayor de 5.5 centímetros, la probabilidad de colectomía es muy alta o si tiene una presencia de hilio en tres o más asas, pues uno ya tiene que ir pensando en que tiene que llevarlo a colectomía. Y por supuesto, también iniciaron la gestión de riesgo pensando en el inicio de terapia avanzada, entonces puede ir pensando en hacer el PPD, las serologías para virus hepatotropos, la placa de tórax se realiza para VIH, para ir pensando en una terapia avanzada. Y por supuesto, descartar infecciones, descartar infección por clostridioides, pedir la toxina, mirar endoscópicamente si hay algún signo de infección por clostridioides, y si es así, iniciar el tratamiento con vancomicina y en el caso del citomegalovirus, tomar las biopsias para correr la PCR o para valorar la presencia de cuerpos de inclusión. Y en este caso, solamente considerar el tratamiento para citomegalovirus solo si el paciente ha sido refractario a la terapia con esteroides. Si no lo ha sido y ha respondido bien, así encontremos los cuerpos, no sería en principio necesario. Y como consideración adicional, pues hay que tener en cuenta que hay un riesgo ocho veces mayor de presentar un episodio trombótico venoso, y es fundamental que nunca se nos olvide dejar la profilaxis antibólica en el paciente con colitis ulcerativa aguda severa. Y algo muy importante, llamar al coloproctólogo del equipo para que conozca al paciente, para que sepa que llegó un paciente con enfermedad agudamente severa y que hay una probabilidad que pueda terminar en una colectomía eventual de acuerdo a su comportamiento y las características del cuadro, y que lo vaya conociendo, que lo vaya listando, porque por ahí alguien me enseñó que nosotros salvamos vidas y no salvamos colon. Si podemos salvarlo en ese transcurso, pues magnífico, pero si no, por lo menos necesitamos un paciente. Estas son las terapias que vamos a utilizar, las vamos a clasificar en terapia de primera línea, de rescate y de salvamento. Las terapias de primera línea, pues siempre van a ser los esteroides endovenosos. La terapia de rescate, pues ya vamos a ver, es cuando falla la terapia con esteroides y vamos a utilizar terapias como infliximab o ciclosporini, las terapias de rescate, pues que son algunas que se proponen de acuerdo a las condiciones. Pero siempre lo que está abajo es importante. Y vuelvo e insisto, la colectomía siempre va a ser una buena opción, no es el fracaso. El fracaso es que nuestro paciente llegue a ese punto de ser el paciente que tuvo la mortalidad, que entre a ingresar a la porcentaje de mortalidad. Si podemos salvarlo y si podemos ayudarle cuando vemos que tiene las condiciones con la colectomía, pues ahí está, hay que hacerlo. Esta es una representación esquemática de cuál es la respuesta de los pacientes con enfermedad aguda severa a la terapia. Fíjense que un 70% de pacientes van a responder a la terapia con esteroides, sin embargo, un 30% no lo van a hacer de esto, el 25% va a responder a la terapia de rescate, o sea, infliximab o ciclosporina, pero va a haber un porcentaje que va a quedar ahí, que puede terminar incluso el 15% en colectomía y 1% podría llegar a morir. Entonces, cuando en principio ingresa el paciente, ya le tomemos, ya lo tenemos ahí, podemos comenzar haciéndole una valoración de cuál es el riesgo de que sí nos sirvan los esteroides. Y el AS-score o el ADMIT pueden llegar a ser útiles. Solamente necesitamos una PCR, los niveles de albúmina y realizar el arrectosismo yidoscopio para conocerlos. Si tenemos una PCR elevada, la albúmina baja y tenemos un score endoscópico alto, pues vamos a saber que puede llegar a tener hasta un 78.1% de probabilidad de no responder a los esteroides y que probablemente vamos a tener que estar pendientes porque este paciente va a terminar en terapia de rescate pronto o en colectomía. Entonces, primera estrategia terapéutica, los esteroides. Entonces, ¿qué dosis de esteroides? Pues en 60 miligramos de metilprenisolona intravenosa cada 24 horas o 100 miligramos de hidrocortisona endovenosa cada 8 horas. No hay mayor respuesta a mayor dosis. O sea, si le damos el doble de metil o le damos el doble de hidrocortisona, no nos va a mejorar más. Si no hay beneficio con él, pues tenemos que cambiar de terapia. Entonces, le vamos a dar los esteroides tres días y posterior a eso vamos a volver a valorar al paciente. Obviamente lo vamos a ver activamente todos los días, pero la forma como más crítica de saber si le funcionó o no el esteroide va a ser al tercer día. Y utilizar el índice de Oxford puede llegar a ser útil para nosotros. Vamos a valorar simplemente la frecuencia de las deposiciones y la PCR. Si sigue teniendo entre 3 a 8 deposiciones con sangre todavía, a pesar de la dosis de esteroide y tiene la PCR elevada, pues ese paciente tiene un riesgo del 85% de llegar a colectomía y por lo tanto significa que los esteroides no funcionaron y tenemos que replantearnos. Otra vez volver a llamar al coloproctólogo o si el paciente no tiene una indicación quirúrgica plena, pues definitivamente pasar a terapia de rescate. Entonces, ¿cuáles van a ser las terapias para esos pacientes no respondedores? Acá está la primera, la ciclosporina. Desde este artículo publicado en el 94, pues ya se ha validado el uso de ciclosporina. Esta se da a esta dosis que coloco acá, 2 miligramos kilodía. Hay que mantenerla con niveles, una concentración plasmática entre 150 a 250 nanogramos por mililitro. Su respuesta, digamos, en la fase intrahospitalaria es una respuesta buena, pero ¿cuál es el problema? Que si no se consolida a un plazo mayor la terapia, pues el paciente puede terminar a 7 años hasta más del 80% de pacientes en colectomía. ¿Qué problema tiene? Pues que es muy tóxica, que se tienen que medir niveles, que tiene que consolidarse además la terapia posteriormente, solo nos sirve para apagar, digamos, el incendio y el riesgo de nefrotoxicidad, de convulsiones y de anafilaxia. El infliximab, que pienso que por lo menos en nuestro caso es el que más utilizamos como terapia de rescate, tiene unos excelentes índices de mejoría y de reducción de la tasa y de la probabilidad de colectomía en el escenario intrahospitalario y esta se mantiene incluso hasta el día 90. Algo importante es que la dosis siempre va a ser de 5 miligramos por kilo. Se han valorado en diferentes estudios dosis de 10 miligramos, los esquemas de inducción rápida y realmente no hay una alteración en el curso de la enfermedad comparado con el esquema convencional. Cuando se compara ciclosporina con infliximab, que este es el estudio CISIF, se valoraron 115 pacientes, se compararon y ¿qué se encontró? Se encontró que realmente no había ninguna diferencia. O sea, si uno le da terapia de rescate con ciclosporina o le da terapia con infliximab, los resultados en cuanto a la tasa de colectomía y de complicaciones y de falla terapéutica tanto al día séptimo como al día 98 son iguales. O sea, que se pueden dar de manera indistinta de acuerdo a la disponibilidad, de acuerdo a la vía también administrativa y a lo que más conozcamos. En el caso, digamos, de nuestra unidad, lo que siempre hacemos es colocar infliximab. Este es otro estudio, el Constru, que es nuevamente comparar infliximab con ciclosporina y los resultados, como pueden ver en la gráfica, son muy similares. Los pacientes tanto que utilizan infliximab como ciclosporina durante 7 días van a tener una disminución de la tasa de colectomía equivalente. Bueno, la literatura también menciona tacrolimus. La verdad no tengo experiencia personalmente utilizando tacrolimus en el escenario de la enfermedad aguda severa, pero se menciona una dosis de 0.1 a 0.15 miligramos kilodía. O endovenoso, 0.015, manteniendo concentraciones plasmáticas de 10 a 15 nanogramos por mililitro. Hay dos estudios clínicos que valoraron el uso de tacrolimus que están acá en este metanálisis y lo que encontraron era que la respuesta clínica tanto al mes como al mes 3, al mes 1 y al mes 3, y la tasa de reducción de la colectomía son significativas en pacientes tratados con tacrolimus a la dosis que les menciono. Entonces, hay un grupo de pacientes que a pesar de estas terapias no van a mejorar. Pacientes tal vez porque persisten todavía con inflamación, persisten con severidad endoscópica, persisten todavía con un alto número de deposiciones. Entonces, ahí es donde comienza Cristo a padecer porque uno no sabe qué hacer. Y bueno, pues en este caso, ¿qué se puede hacer? Otra vez mi gráfica. Se puede buscar tal vez disminuir de una forma mucho más global la tormenta de citoquinas y con ello los JAK inhibidores pueden surgir como una alternativa que poco a poco, aunque no tenga una evidencia, porque esto es off-label, puede llegar a tener una evidencia creciente en el uso de la enfermedad inflamatoria aguda severa. Incluso algunos lo ponen como si clase fuera un corticoide porque van a disminuir la respuesta inflamatoria de una forma rápida. Está este estudio, que es un estudio de casos y controles retrospectivos, donde se comparó administrar solo corticoides con dar tofacitinib a dosis de 10 miligramos tres veces al día o 10 miligramos dos veces al día y fíjense que sí se encuentra que hay una disminución significativa de la tasa de colectomía hasta el día 80 en aquellos pacientes que recibieron 10 miligramos tres veces al día de tofacitinib comparado con darle solo corticoesteroides o darles la dosis convencional de 10 dos veces al día. Este es un estudio reciente, es el TACOS, que es un estudio controlado, elatorizado, donde lo que se hizo fue alatorizar 104 pacientes a un grupo de ingreso tan pronto se hacía el diagnóstico de enfermedad agudamente severa, 53 pacientes fueron al grupo de tofacitinib más terapia estándar, o sea corticoesteroides y 51 fueron al grupo de placebo más terapia estándar, o sea corticoesteroides y lo que se encontró fue esto, que al día 7 la tasa de respuesta en el grupo de tofacitinib fue significativamente mayor y la tasa de necesidad de terapia de rescate se redujo casi en un 70%, casi no, en más del 70% en los pacientes que recibieron tofacitinib. Y cuando se valora hasta el día 90 se puede ver que esta respuesta es persistente, se mantiene. Otra alternativa puede ser utilizar upacitinib, ya les había mostrado previamente que comienza a actuar de una manera muy temprana y es que hay algunos datos en estudios por publicar que muestran que la terapia de inducción con la dosis de 30 miligramos dos veces al día más corticoesteroide comparado con placebo puede llegar a ser una terapia muy promisoria en aquellos pacientes refractarios o incluso considerándolos en aquellos pacientes con diagnóstico de colitis ulcerativa aguda severa. Este es el protocolo de la Universidad de Michigan que es que cuando falló a infleximab el paciente y tuvo falla corticosteroides orales o endovenosos y no tiene ningún signo de tromboembolismo venoso o si lo tiene no está anticoagulado se les administra upacitinib 30 miligramos dos veces al día hasta que la PCR sea menor a 5. Una vez se logre esa PCR se continúa a 45 miligramos al día o sea la dosis de inducción convencional por 8 semanas y posteriormente se deja el mantenimiento o si el paciente presenta una contraindicación para Jack Inhibidor pues luego solucionado se puede consolidar con una terapia diferente que tenga un menor riesgo como podría ser Ustequinumab o como podría ser Beolixumab Esta es una representación esquemática de lo que les acabé de decir entonces ingresa el paciente hacer todo el enfoque del paciente clasificarlo de acuerdo a los criterios de Trulofan-Witz valorar desde el punto de vista bioquímico cómo se encuentra descartar infecciones realizar las imágenes en las primeras 24 horas llevarlo a la recto sigmoidoscopia tomar biopsias para descartar citomegalovirus comenzar el corticosteroide valorar cuál es la probabilidad de respuesta al corticosteroide si el paciente no responde al corticosteroide y tiene citomegalovirus tratarlo si no lo tiene pues igual y mejora pues continuar el corticosteroide y considerar qué terapia le vamos a dejar si no mejora con el corticosteroide iniciar el infliximab y si no mejora con infliximab pues entonces solo operamos o podemos considerar protocolos con pequeñas moléculas que tienen un resultado promisorio ¿Cuándo hacer la colectomía? pues obviamente cuando tiene perforación manifiesta cuando hay una dilatación con perforación inminente cuando está muy dilatado cuando hay hemorragia masiva o cuando hay refractaridad a todo tipo de terapia pero nuevamente insisto lo importante salvar la vida del paciente entonces ¿Cuáles son los mensajes que quiero llevar a la casa con ustedes? que la colitis ulcerativa aguda severa es una emergencia con una alta morbimortalidad que requiere un manejo escalonado y muy juicioso que hay que hacer una reevaluación diaria y un cálculo del riesgo de no respuesta a su ingreso y a las 72 horas para valorar la necesidad de terapia de rescate que los corticosteroides por supuesto se mantienen como la terapia inicial de elección pero en caso de no respuesta se debe considerar terapia como ciclosporino como infliximab y si estos no responden se podría considerar de acuerdo a la evidencia creciente el uso de pequeñas moléculas como una opción y la colectomía siempre debe estar sobre la mesa ya que en el momento que se necesite tenemos que priorizar siempre la seguridad y la vida del paciente este es mi equipo muchas gracias